4 de agosto, día de San Jean-Marie Vianney. Juan María, en realidad se llama a Juan Bautista María Vianney. El santo cura de Ars. Lo tenemos a él como dice el Salmo 117, la piedra descartada por los constructores se volvió piedra angular. Nadie creía en él, era limitado, se conoce, es lo que más se conoce quizás del santo cura de Ars, que era limitado su latín, por ejemplo, era malo, no avanzaba en los estudios, pero había alguien que creía en él. Bueno, primero su madre, desde pequeño, pero además un sacerdote, un sacerdote que fue fundamental en toda la historia. Era el padre, o la ve, Charles Vahy, párroco de Cuyi, cerca de León, porque él nació cerca de León, no era su parroquia este párroco, pero sin embargo es alguien que creó. Él nació en Dardilly. Y a la medianoche nace Jean-Baptiste Marie del 8 de mayo, una fecha que hay varias, yo ahora no recuerdo algunas, pero sé que algunas educaciones marianas se celebran el 8 de mayo. Pues él nace tres años antes de que estalle la Revolución Francesa, en 1786. Y como era la costumbre, fue bautizado el mismo día y fue consagrado a la Virgen María. Una devoción que la tendrá y que crecerá a lo largo de toda su vida, de toda su vida. La madre era muy, pero muy devota. Bueno, eran muy religiosos los padres, por supuesto, ¿no? Y además de enseñarle la verdadera religión, le enseñaron también a tener cura, cuidado de los más necesitados. Le tomó ejemplo a sus padres que trabajaban sin cansancio o hasta el máximo, digamos, fatiga en el campo y que sí condució una vida tranquila, pero además con generosidad daban de comer a los hambrientos, a los pobres. Pero siempre antes los invitaban a recitar una oración. Juan María, ya de pequeño, acostumbrado por su madre, bendecía la obra. Es decir, cada vez que sentía sonar las horas, no le importaba si había otras personas. Para los santos no tiene que haber respeto humano, ya de chico no lo tenía. Él suspendía la actividad que estuviera haciendo, hacía la señal de la cruz, recitaba la Ave María y luego de nuevo la señal de la cruz. Y este hábito realmente lo llevó siempre, toda su vida, hasta su muerte. La madre justamente fue su primer catequista. Llegó el momento, hay que ubicarse en la época, en 1791 entra en vigor la constitución civil del clero. El clero francés es obligado a seguir a la república y a la revolución y en el fondo a jurar de la verdad de la fe. Es decir, lo que ellos tienen que jurar es la constitución. Y claro, ¿qué pasó? Que ahí, por eso mismo, el que era el párroco, de Dardigy, donde era él, había prestado ese juramento sismático. Pero luego, reconoció su culpa y se puso a celebrar la Santa Misa privadamente, porque empezó la persecución jacobina. En 1803 viene un nuevo párroco a Dardigy, pero éste estaba comprometido con el régimen de París. y la gente se empezó a dar cuenta. Había rostros nuevos, pero los viejos fieles, celosos fieles, ya no estaban. Ahí también los padres se dieron cuenta que algo estaba pasando, descubrieron y que los buenos sacerdotes habían rechazado el juramento, porque claro, las noticias no se conocían, pero algo estaba pasando y se enteraron que estaban siendo perseguidos e incluso tenían que huir para no terminar la guillotina. Fue tremendo, tremendo, el León mismo, bueno, ríos de sangre hubo. Así que estaban expuestos al peligro si los sacerdotes los encontraban, en 24 los ajusticiaban, pero también aquellos, los que lo habían denunciado recibían una paga, una compensación de 100 francos de la época, ¿no? Mientras que los que los hospedaban, los protegían, estaban expuestos a la deportación inmediatamente según una ley. La familia Vianey no pensó en los peligros en que incurrían y empezó a recibir y a hospedar en su casa a estos sacerdotes refractarios donde podían también celebrar las santas misas. Y en 1793, que es el año del terror, en León, como decía, fue tremendo, fueron muchísimas, la guillotina no paraba, no paraba. Y Juan María crece en este clima, pensemos, ¿no? Son pocos los años que tiene, siete años, algo así, y de violencia, pero donde se vive fuertemente y es probada la fe en Cristo. Y él ya se vuelve una especie de apóstol, organiza procesiones cuando están prohibidas todas las celebraciones religiosas, las ceremonias. Esto es importante decirlo en tiempos en que estamos yendo hacia eso. El chico guía a la gente del lugar también. Había hecho una cruz fabricada simplemente con dos bastones e iba recitando el rosal y lo seguían cantando. Bueno, nos encontramos después en la escuela. Ahora, ¿qué pasa? En esa época, justamente, en la época del terror, 1799, por ejemplo, en la época del segundo terror, se llama, ahí, Juan María recibe la primera comunión, que en una casa donde vivía el marqués Claude de Jufois, d'Avent, que fue el inventor del vapor. El vapor se llama los barcos a vapor, las embarcaciones, las naves a vapor. Se las llamaba vapores, ¿no? En el siglo XX, no estoy hablando mucho tiempo atrás, bueno, él lo había inventado ya por el 1800. Bueno, viene un golpe de estado, en el golpe de estado, que es en noviembre de 1799, toma el poder Napoleón, y los sacerdotes refractarios vuelven a sus iglesias, y ahí es donde Don Ballé vuelve a Écuyí. Recordemos que este es el protector, el hombre que va a ayudar a nuestro queridísimo santo cura, al futuro santo cura, a Juan María. Juan María ya tiene 20 años y se dedica tremendamente a una vida diaceta, oración, penitencia, meditación, a menudo transcurre el tiempo en la iglesia o en la canónica, en la casa parroquial de Écuyí, junto al párroco, que él le toma mucha simpatía y ve lo que otros no llegan a ver. Y bueno, él trata de estudiar, pero las dificultades son enormes, porque no tuvo escuela, como toda esa época fue una época muy convulsionada, no hubo escuelas. Entonces, las buenas escuelas justamente las cerraron. Entonces, él reza, se mortifica y se alimenta mal, muy mal, tanto que el párroco le dice, mirá, muchachito, está bien rezar y hacer penitencia, pero también hay que comer, si no te vas a arruinar la salud. Así que, sigue adelante, él tiene esa vocación, además alimentada por el don Bahí, pero llega un momento que tiene una crisis, empieza a tener nostalgia del campo, de su familia, ve que no avanza en los estudios, se desanima enormemente. y le dice a don Bahí que quiere volver a su casa paterna, pero no cede en hacerlo avanzar, porque ve esa potencialidad que tiene y Jean-Marie entonces decide recurrir a la intervención divina, hace un voto, ir a pie hasta un santuario, el santuario del Alhuesk, donde hay la tumba de un santo jesuita y hace el viaje, hay que ver que eran 100 kilómetros, a pie, lo hace como por diosero, pidiendo, pidiendo, como si fueran, y claro, empieza a desfallecer sus fuerzas, está desnutrido, pero es igual, sigue andando, llega al santuario, que está además a 1100 metros de altura, se confiesa con un jesuita del santuario y le cuenta lo de su voto, y el jesuita le conmuta el compromiso que había tomado se lo quita de ir pidiendo limosnas de los otros en el camino de vuelta y le dice, ¿no?, que en realidad él lo que debería haber hecho es dar limosna a los demás, no pedir, y dirá después más tarde Jean-Marie o Juan María experimenté la verdad de la palabra de la escritura, vale más dar que recibir, y decía él, no aconsejaría jamás a nadie hacer el voto de mendicar, de hacerlo, pero como si fuera un por diosero, bueno, al final obtiene la gracia de Dios, puede entrar en el seminario, lo primero era ir al seminario menor para después pasar al seminario mayor, un peda ya grandecito, pero no a la leva militar, aunque había una dispensa para los que eran seminaristas y demás, pero él no entró, él nunca entraba en nada, pobre, así que entra como recluta en un regimiento de León, pero al pobre le viene la fiebre, tiene que ser hospitalizado, en el momento que tiene que partir él no está, no se presenta, se iban las tropas napoleónicas a pelear a España, a combatir en España y él queda como desertor, por ahí leí que había desertado, no es verdad, no es verdad, por eso hay que tener mucho cuidado con las historias, creo que estaba en Wikipedia por ahí, que decía que no desertó, lo que pasa es que no llevó a tiempo y quedó como desertor y fue buscado por eso hasta que llegó a la amnistía, cuando Napoleón vence en Austria, acuerda una gracia en la amnistía en ocasión de su segundo matrimonio con la arquiduquesa María Luisa, bueno, así que lo vemos luego en el seminario mayor y ahí, bueno, un desastre, el consejo de los docentes dicen comprende mal el latín y lo habla aún peor hasta llegar a la decisión que sería el caso que el joven volviese a su casa y utilizase mejor su tiempo en una forma más sensata, la vida sacerdotal no es para él y así se ahorraría su tiempo y nuestro tiempo, así que lapidario fue, bueno, pero qué pasa, aquí entra en juego de nuevo la tenacidad del ave George Ballet que lo enseña en la casa parroquial y le había enseñado antes también y lo recoge, digamos, cuando está suspendido en los estudios por incapacidad y finalmente al final logra hacerlo ordenar sacerdote en Grenoble, recordar Grenoble por Jean-Pierre Julián y Mar del cual eran amigos así que dirá él qué gran cosa es el sacerdocio, el sacerdocio no se entenderá bien más que en el cielo, qué significa, si se comprendiese en la tierra se moriría, pero no de espanto sino de amor, dirá el santo cura de Arsia. El santo padre Benedicto XVI instituyó el año sacerdotal que comenzó en el a ver, ahora sí que no, en 2009 fue, sí, 2009, terminó en 2010, ¿no? por el 150 aniversario del 10 natal y del santo cura de Arsia. Y escribí una carta sobre eso también porque él es el patrón, primero el patrón de los párrocos nada más, pero él es el patrón de todos nosotros los sacerdotes. Y decía, recordaba el santo padre que ninguna posición humana es comparable al sacerdote. Un buen pastor, un pastor según el corazón de Dios, el más grande tesoro que buen Dios pueda acordar una parroquia y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina estará citando palabras de santo cura de Arsia. Decía, qué grande es la figura del cura, ¿no? Si se comprendiese se moriría. Dios le obedece, él pronuncia dos palabras y nuestro Señor desciende del cielo a su voz y se encierra en una pequeña hostia. Quitado, decía también en el sacramento el orden, es decir, el sacerdocio, no tendríamos al Señor, decía Vianey, ¿no? ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién lo reservó en el sagrario? El sacerdote. ¿Quién acogió vuestra alma cuando entraste y se en la vida? El sacerdote. ¿Quién la nutre para dar la fuerza de cumplir su peregrinación? El sacerdote. ¿Quién la prepara a comparecer ante Dios lavándole por última vez lavándola en la sangre de Cristo? El sacerdote. Siempre el sacerdote. Y si esta alma muere por el pecado, ¿Quién la resucitará? ¿Quién le dará la calma y la paz? Aún de nuevo el sacerdote. Después de Dios el sacerdote es todo. El mismo no se comprenderá bien, sabrá bien quién es hasta que llegue al cielo. Bueno, ¿qué pasa? Lo tenemos ahí que ha ordenado y la diosa de León decimos ¿Dónde lo ponemos a este? Y había vacante una pequeña capellanía era. No era parroquia siquiera. En Ars. Ni siquiera parroquia. Ars tenía 230 habitantes. Pues ahí los mandamos. Un lugar aislado totalmente con poca gente para nada. Bueno, y ahí va este inútil entre comillas por supuesto ministro de Dios y dicen que en el camino se encuentra con un muchacho y le pregunta cómo hace para llegar a la aldea y ahí justamente en la entrada hay un monumento llamado Nonimant de la Rencontre que es del encuentro ¿no? Le dice el santo cura ¿dónde es? Y le dice además al chico yo te mostraré el camino del cielo. Tú muéstrame el camino para llegar a la aldea yo te voy a mostrar el camino del cielo. Bueno, este es mucho se puede hablar yo no quiero alargarlo mucho, mucho más. Él transforma absolutamente esa parroquia a esa gente que no tenía casi religiosidad le transforma hasta moralmente las costumbres y hace una parroquia modelo y no solo modelo viene de todos lados. a ese lugar que era inaccesible ahora él sigue haciendo grandes penitencias durísimas penitencias duerme en el piso por otra parte el colchón lo había lo había regalado a los pobres duerme en el piso donde el piso está húmedo las paredes húmedas sufre de todo tipo una neuralgia facial durante 15 años más de 15 años no tuvo cura o cuidado de lo que él llamaba el cadáver su cadáver como llamaban su cuerpo y usaba para alimentarse era tremendo usaba una olla que fue legendaria en ella cocinaba patas papas patatas digamos papas decimos nosotros patatas para toda una semana y las comía frías no tenía ni tiempo agua y patatas frías y a veces estaban cubiertas de mola estaban mal se pasa horas y horas a veces hasta 18 horas en el confesionario y como ocurrió también o como ocurrirá con el santo padre pío de Petralchina si él no veía que había arrepentimiento no absolvía a la persona no le daban la absolución y bueno transforma todo la verdad con sus misas cotidianas los sacramentos el catecismo vísperas oraciones lecturas de botas el rosario procesiones rogativas y así realiza toda esa restauración espiritual de haces llegaron a ver creo que eran como 80.000 personas que iban allá a verlo era impresionante y era de una gran misericordia pero ninguna misericordia hacia el pecado si gran compasión por el pecado pero el pecado nada frente al pecado era rigidísimo tronaba explicando que hay una santa cólera que viene en el celo con el cual debemos obtener los intereses de Dios otra cosa viví una pobreza total pero para el Señor todo lo mejor todo absolutamente lo mejor todos los objetos religiosos todo absolutamente lo mejor amaba amaba los paramentos sagrados ricos preciosos los arreglos de la iglesia bellos nobles nobles todo el ajuar todo los vasos de oro y decía que nada es demasiado bello para Dios así que embellecía la iglesia el campanario el cobro las capillas bueno mientras tanto obviamente aquella capellanía ya se ha convertido en en parroquia y él bueno se cuentan muchos además milagros que obró pero que él decía que era Santa Filomena porque había una reliquia de Santa Filomena una mártir del siglo III entonces todo lo era según para él era Santa Filomena no era él y lo decía en serio violentas fueron las persecuciones diabólicas no lo dejaba dormir le tiraba daba vuelta las sillas los muebles le repetía vianey vianey come come papas come patatas dice aún no moriste pero un día te tendré y gruñidos de oso ladrados de ladridos de perro bueno y él hacía penitencia y él ayunaba hasta que un día bueno dejó de molestarlo pero lo quiso quemar le quiso quemar la casa y todo ahora también hay digamos anécdotas jugosas resulta que una vez había un un hombre un rico señor que se lamentó gritando porque estaba tenía que esperar para confesarse y que tenía que respetar la fila como todos los demás y agarró con forma decidida llegó hasta el confesionario y con arrogancia dijo la semana pasada estuve comiendo con el emperador y que le respondió el cura de Ars le dijo salió de ahí de confesión y dijo y yo almuerzo todos los días con nuestro señor y también otra vez otro que fue que era un anticlerical un abogado fue para reírse y terminó convertido cuando le preguntaron dijo que había encontrado a Dios en un hombre este fue el cura de Ars bueno mucho más podríamos decir pero vamos a dejarlo aquí para alabar a través del cura de Ars a nuestro Dios que tanto nos ama alabado sea Jesucristo sea por siempre bendito y alabado y alabado y alabado